Estamos en Medellín Conecta para conocer los hechos y las historias más destacadas de nuestra Medellín Futuro. Bienvenidos. Esta semana todos los sectores económicos de Medellín regresaron a la normalidad sin restricciones. La reactivación llegó y con ella la esperanza de la recuperación. Los teatros y las salas de cine, dos de los sectores más afectados, ponen todo a punto para reabrir sus puertas de nuevo. Estamos llenos de fe, de mucha esperanza y de mucha alegría de que volvamos a retomar el hábito cultural, que la gente vuelva al centro de Medellín, que la gente vuelva a comprar boletas. Estamos felices de poder retomar nuevamente nuestra operación y seguir desde nuestro quehacer garantizando el trabajo de muchas personas, porque obviamente el poder abrir nuevamente nos permite que tengamos nuevamente nuestros colaboradores vinculados en unas jornadas completas. Realmente es algo que nos va a ayudar a despejar la mente, porque el encierro a muchos les dio depresión, les dio ansiedad. Creemos que es un momento muy importante, que ya la ciudad necesita abrir sus puertas y estamos ahí preparados. Ya nosotros estamos con la sala abierta. No, pues me parece muy bien, ya que hemos tenido una desactivación de la economía muy grande en el país, y adicional a ello sería bacano nuevamente compartir en familia, en los espacios de teatro, viendo buenas películas. La única manera de que podamos realmente volver a vivir esas noches, esos fines de semana llenos de arte y cultura en la ciudad, es que ustedes vengan, que se cuiden muchísimo, que vayan a la vacuna los que pueden y que sigan realmente teniendo todos los cuidados de bioseguridad. El plan joven y de reactivación económica con el que la Alcaldía de Medellín pretende devolverle la esperanza a la juventud de la ciudad, no solamente brindará oportunidades de empleo y educación, también atacará la desnutrición con 100 comedores comunitarios para jóvenes, y la pobreza extrema con la entrega de una renta básica a 210 mil familias. Para nosotros los jóvenes es un llamado a la esperanza, es un llamado que realmente nos impacta positivamente. Desde la realidad de mi comuna, de lo que vemos con los chicos del grupo y del barrio, es que si ellos tienen una comida no tienen dos, y si tienen una tienen que dividirla en muchas personas. Tengo compañeros que les toca elegir entre su pasaje y comprar algo de comer. Una comida de más para un joven puede simplemente representar una seguridad y una estabilidad, tanto emocional como familiar. Barriga llena corazón contento, lo que pasa es que ellos ya empiezan a decir, bueno yo tengo comida, en mi casa hay comida, tienen esa tranquilidad, y esa parte de que, bueno ya tengo un alivio, vamos a buscar otro, vamos a poder perseguir los sueños. Son oportunidades para que los jóvenes también sigan sus sueños, y para que las familias también tengan un apoyo y puedan continuar sus sueños. Es tiempo de conocer otros datos destacados de la semana. Avanza la operación comercial del Metrocable El Picacho, después de ser puesto en funcionamiento hace pocos días. 420 mil habitantes de 33 barrios de las comunas Castilla y 12 de Octubre, ya disfrutan de este sistema de transporte que ofrece una integración tarifaria para moverse por la ciudad con un solo etiquete. Estoy muy contenta de que ya haya iniciado la operación comercial del Metrocable. Es increíble que con un solo etiquete te puedas movilizar por toda la ciudad, con mayor comodidad, mayor seguridad, y aparte de eso me encanta que todo esto ayude más al medio ambiente. Continuando con el compromiso de reactivar la economía e impulsar la generación de empleo, la Alcaldía de Medellín prorrogó el derecho que reduce hasta el 70% del aporte de los comerciantes por el uso y aprovechamiento del espacio público. La medida favorece a comercios, bares y restaurantes. La quinta convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura está dirigida a las Bibliotecas Populares y Comunitarias de Medellín para impulsar su reactivación económica. En la convocatoria, que estará abierta hasta el martes 6 de julio, podrán participar gestores de bibliotecas comunitarias o populares, barriales, parroquiales y salas de lectura, además de organizaciones sin ánimo de lucro que trabajen en la gestión de bibliotecas o prestación de servicios bibliotecarios. Mayor información en www.medellin.gov.co slash estímulos Hasta aquí esta emisión de Medellín Conecta TV. Los esperamos la próxima semana con más historias de nuestra Medellín Futuro.